La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, queridos hermanos, estar una vez más aquí en su espacio La Red de Televida. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Yo soy Josué Gómez y de verdad que me da mucha alegría estar todos los viernes en este espacio con ustedes. Hoy es un día muy especial para nosotros, para mí y para todos ustedes que están viendo el programa. Porque hoy tenemos un invitado especial, un invitado que nos va a hablar de un tema que nos interesa a todos nosotros. Porque a veces como cristianos queremos estar conscientes de cómo está obrando Dios en nuestra vida. Y precisamente el invitado de hoy nos va a estar hablando de cómo obra Dios en nuestra vida. Desde tu casa, con alegría, recibamos por favor a Eudi Cordero. Eudi, bienvenido. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar esta invitación de estar conmigo y con todo el público de La Red y de Televida. Un placer. Qué bueno, qué nos vas a traer en esta primera asistencia. Me asumo que es la primera de muchos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, venimos a hablarle a nuestros amigos televidentes del Dios que obra milagros, maravillas en nuestra vida siempre y cuando le creamos y siempre y cuando estemos convencidos y dispuestos a seguir su voluntad. Este es un espacio breve y por eso no le vamos a quitar mucho tiempo de lo que Eudi nos tiene que contar. Así que nada más voy a pedir que también como invitado haga la oración del inicio del programa e inmediatamente después de la oración le dejaré el espacio y Eudi nos traerá el regalo que nos tiene para este día. Amén, amén, claro que sí. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te invito a ti hermano que estás en este momento viéndonos a que te pongas en actitud de oración, a que pidamos al Padre misericordioso y celestial que derrame su presencia sobre cada una de las palabras que van a ser dichas y que también pongas tu corazón en sintonía para recibir lo que Dios tiene a través de este siervo. Te pedimos Señor que por la gracia de tu Hijo amado Jesucristo te derrames en este tema, en cada cosa que conversemos y que tú obres el milagro y le lleves a cada uno según su necesidad. Esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús que vivís reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues los dejo con nuestro invitado especial, el señor Eudy Cordero. Eudy, la red y todo su público es tuyo. Amén. Muchísimas gracias, querido hermano. Bueno, pues siempre que tengo esta dichosa oportunidad de compartir con mis hermanos respecto a experiencias y testimonios de lo que Dios ha hecho y obrado en mi vida, me siento más que orgulloso porque le comentaba yo al hermano justamente antes de entrar aquí al estudio, que cada vez que me toca compartir estas experiencias con otros, yo mismo termino volviéndome a sorprender como la vez que Dios sobró ese milagro maravilloso en mi vida. Es como un modo de volver a recordar, de Dios volverme a recordar a mí mismo que Él me escogió y que Él tiene un trato especial para aquellos que le aman y para aquellos que deciden confiar en Él. Lo que vamos a hacer hoy es simple, simplemente como muchísimos testimonios y muchísimas personas han tenido experiencias con Dios. Yo quise venir a compartir humildemente algunas cosas que me han pasado en mi vida de fe que pudiesen de algún modo ayudarte a ti, que pudiesen servirte en tu vida, en el momento que estés pasando o quizá te pasó o quizá te va a pasar. Es lo que Dios puso en mi corazón. Ya a los frutos le corresponderá a Él determinar qué Dios provoca en ti a través de este testimonio. Pues decirte, como decía mi hermano, mi nombre es Eudis Jesús Cordero. Yo soy así buen mozo y con mucho dinero, como ustedes me ven, y alto. Yo tengo 46 años de edad. Resulta que tuve la dicha de cuando llegué a la etapa de la adolescencia, acercarme a Dios. Pero como yo tengo un testimonio muy arraigado de pobreza, de dificultad, de tristeza, vengo de una marginalidad muy extrema, pues tú, los jóvenes que crecemos en estos entornos, crecemos con el corazón lleno de heridas, crecemos con el corazón sin entender estas injusticias sociales de por qué estamos tan en desventaja respecto a otros. Entonces yo empecé a cuestionar a Dios, como tuve la dicha de conocerla en la adolescencia, empecé a cuestionarle, a preguntarle, ven acá, ¿y dónde tú estuviste en todos esos años? Ahora me hablan de tu amor y de tu misericordia, y que tú eres el Dios que me quiere, que tú eres el Dios que me cuida. Sin embargo, yo no te vi ni logro recordar en dónde tú estuviste, en cada uno de esos momentos dolorosos, de la pobreza extrema de mi familia, de la borrachera de mi padre, de los divorcios, de las familias disfuncionales. Entonces Dios en su sana sabiduría, poco a poco, comenzó a mostrarme dónde él había estado, porque yo tenía mucho cuestionamiento, yo tenía muchas inquietudes, yo tenía muchas dudas. Ya yo había experimentado el amor sanador de Dios, pero ahora necesitaba respuesta para entender qué había sido de mi vida hasta ese momento, qué era en el momento en que estaba haciendo el cuestionamiento, y hacia dónde Dios quería llevarme. Pues Dios comenzó a responderme. A través de historia de mi madre y de familiares, empecé a recordar cosas que mi madre me contaban, en donde empecé a ver a Dios. Para poner un ejemplo, yo nací, y a los cuatro meses, de cuando mi mamá tenía cuatro meses, que yo estaba en su barriga, mi papá, que fue alcohólico desde que tengo uso de razón, le dio una golpiza a mi mamá. Cuenta mi madre que para ella darse cuenta que yo estaba, que la llevaron al hospital y le dijeron, doña, a usted la vamos a poder salvar, pero el hijo que usted llevaba en sus entrañas no se va a salvar. Y adivinen qué, le tengo un secreto, me salvé. Antes de cumplir el año de edad, me da meningitis, una enfermedad terrible que gracias a Dios está erradicada. Cuenta mi madre que mi situación era tan crítica y tan grave, que para ella darse cuenta que yo estaba vivo, ella ponía su mano en mi estómago. Y si sentía que yo respiraba, ella se alegraba y decía, está vivo todavía. Y cuenta mi madre que sufrió tanto, 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 que gracias a la misericordia de Dios le hizo una promesa a la Virgen. Le dijo, si tú me salvó a este muchacho, no sé qué promesa fue que le hizo, que me iba a vestir de saco o algo así. La idea es que me salvé una vez más. Y así empecé a repasar muchos momentos de mi infancia en donde Dios había salvado mi vida. Y la respuesta que Dios me dio en esos momentos de infancia, en donde yo todavía no tenía la capacidad de entenderle, que, ¿dónde estaba yo? Estuve muy ocupado salvando tu vida, porque tenía un propósito contigo. Y ese propósito te lo voy a ir mostrando poco a poco. Empecé a dejarme guiar por ese Dios misericordioso y amoroso, que me mostró que sí estuvo en muchos momentos, ahora por tema de tiempo, solo le cuento esto, pero fueron infinidad de momentos en donde mi vida física fue salvada milagrosamente por las manos misericordiosas y amorosas de Dios. Entonces, pasaban los años y yo seguía en ese proceso, señores, porque fíjense, es importantísimo que entendamos que la vida de fe se conjuga con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida del día a día, con lo que nos pasa, con nuestros entornos. Entonces, yo tenía, era lamentablemente, como muchos jóvenes, estaba siendo presa en la adolescencia de la depresión, sufría unas depresiones muy, muy severas y muy, le tenía miedo a todo. Y déjeme decirle que tuve la dicha, sin que nadie nunca me hablara de Dios, de sentir por primera vez y de ver al Dios misericordioso a raíz de una circunstancia muy, muy difícil. Recuerdo que una noche, mi mamá, que había fallecido su esposo, se acostó, nos tuvimos que acostar sin comer. Y yo recuerdo que mi mamá sollozaba en su cama y yo sollozaba en la mía por no poder hacer nada como niño. Yo sabía por qué ella lloraba y ella lloraba por mí. Y en ese momento, teniendo yo como apenas 10 o 11 años, hice la primera oración de mi vida y vi el primer milagro de Dios en mi vida. Yo me acosté arropado y ahí le dije, Dios, yo nunca he hablado contigo, pero yo sé que tú existes y que eres real. ¿Cómo es posible, si nosotros no somos una familia mala, en mis palabras de niño, así recuerdo que le dije, que nosotros no tengamos ni siquiera el sustento? Me genera mucho dolor ver a mi mamá llorar. Y yo soy un niño, yo no tengo nada que pueda hacer por mi madre. Ojalá, señor, y tú no des la dicha de que en algún momento jamás volver a ver a mi madre llorar por hambre. Esas palabras, tal y como se las estoy mencionando, porque me ha tocado repetirla en innumerables ocasiones, con apenas 11 o 12 años de edad, la hice debajo de una sábana. Me quedé dormido y a los 15 minutos tocó mi hermana la puerta y se apareció con dos platos de comida. Pero llegó un vecino que trabajaba en un canal de televisión en donde se había ganado una canasta y se la regaló a mi mamá. Pero llegó un hermano que teníamos un tiempo que no veíamos y llegó también con comida. Y esa noche nos acostamos casi a las 12 de la noche y hubo todo un festín. Y casi al final de la noche fue que yo caí en cuenta que yo apenas hacía tres horas había hecho una oración con mi madre por el hambre que sentíamos. Le pedí a Dios que nos proveyera, hermanos, y vi la mano misericordiosa de Dios. Le arrebaté a Dios el primer milagro solo con 11 años de edad porque le creí, le dije, yo confío y creo en ti. Y le hablé con el alma y con el corazón y la bendición de Dios no se hizo esperar. A ti que me escuchas y que estás del otro lado, has decidido poner tu fe y tu corazón en un Dios real, en un Dios concreto, en un Dios que no es ajeno a tus necesidades. No sé cuál sea la necesidad por la que tú pudieses estar atravesando, pero de algo sí estoy seguro y es que Dios no es ajeno a ella. Él te ve y las permite por algo. Trata de confiar en ese Dios, trata de descansar tu alma y tu corazón y vas a ser testigo de su misericordia y vas a ser capaz de arrebatarle milagro una y otra y otra porque Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Y así como lo hace conmigo, también lo puede hacer contigo. Un momento muy especial de mi vida de fe fue justamente en un momento de depresión de esas depresiones de la adolescencia que le llevan mucho tiempo. ¿Acaso alguno de los que en este momento me está mirando pudiese estar pasando por un momento de depresión en donde sientes que la vida no vale nada, en donde sientes que nadie tiene sabor? Pues déjame decirte que en este momento es muy posible que a tu vida le haga falta una dosis especial del Espíritu Santo porque es muy posible que en este momento tú no estés viendo la vida con los ojos del amor misericordioso de Dios porque hay tres formas en que tú puedes ver la vida. Puedes verla con tus propios ojos cuando tú dices, no, yo puedo, voy a conquistar el mundo, voy a estudiar, voy a hacer aquello, pero el ser humano es muy frágil, el ser humano es muy débil y cuando viene la tempestad es simple y sencillamente te derribas. Puede ver la vida con los ojos del enemigo que si estás metido en una depresión es muy posible que estés viendo la vida con los ojos del otro porque así como existe Dios, el otro también existe y el otro es especialista en hacerte creer que tu vida no vale nada, el otro es especialista en hacerte creer y entender que no sirve porque el que cree que no vale, el que está convencido de que no vale, ve todo oscuro y gris y nada, nada, la esperanza es ausente de su vida. Entonces el enemigo es especialista en venderte que no vales nada, que no significa nada para nadie porque el que siente que no significa nada para nadie simple y sencillamente es vulnerable a todas las basuras que el enemigo te quiera vender o puedes ver la vida con los ojos de Dios, esa es la tercera manera, que Dios viene con justicia y te hace descubrir tu real valor y te dice, mira, tú tienes problemas, es verdad que tienes esta dificultad, es verdad que estás solo, es verdad que te pasa esto o aquello, pero yo he comprado tu felicidad, tu alegría y tu paz a un precio muy especial, a un precio de sangre, por ende, querido hermano que me escucha, no importa, no importa las circunstancias, tú eres valioso, tú eres importante y Dios viene y te muestra tu problema en tu justa medida y por más grande que se vea el problema, al final él te da la esperanza y te dice, mira, tú sabes qué, yo estoy por encima de tu problema, yo soy más grande y poderoso que tu problema y te devuelve algo muy especial que se llama esperanza, la esperanza es el mejor antídoto contra la depresión, pues yo estaba en un momento muy depresivo y recuerdo que yo molestaba mucho a una amiga, una gran amiga, Paola de Paula, siempre la menciono porque es alguien muy especial para mí y a mí me dicen coco de cariño y ella me decía coquito y ella me decía coquito ya yo no sé qué decirte porque son tantos meses en este estado depresivo y tú eres una persona de fe, tú no deberías deprimirte porque tú eres alguien como que tienes a Dios en ti y yo le decía, pero así es y me llama un domingo a las 10 de la mañana y me dice, mira, van a dar un retiro en el colegio La Salle, ¿qué te parece si tú vas? porque es un retiro de sanación interior, de liberación del padre Jaime Bülker, ¿qué te parece si tú vas? yo le dije, no me hable de retiro, que yo voy a los retiros y a los tres días ya yo estoy igualito, el espíritu me dura ñapa, yo no quiero retiro porque eso me alienta al corazón por un día o dos, yo quiero una transformación real en mi vida, me dijo, pero en estos espacios que tú puedes recibir y yo le dije, no, 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 no me hable de eso, ¿y qué tú vas a hacer? me voy a quedar aquí deprimido en mi casa y me quedé en mi casa, me quité la ropa, me quedé en calzoncillo, perdón por la imagen que esto le pueda generar, me quedé tirado ahí, queridos hermanos que me escuchan y hubo un momento que yo mirando al techo le dije a Dios, ¿qué tú vas a hacer conmigo? ¿qué tú vas a hacer conmigo? y Dios me habló, no me habló auditivamente, sino aquí, cuando usted está convencido de que no es usted que se está inventando eso que usted está sintiendo y me dijo, yo le volví a preguntar, ¿qué vas a hacer conmigo? y él me dijo, levántate y yo decía, pero, pero, ¿cómo tú me pides a mí que me levantes si yo no tengo fuerza para levantarme? y seguía sintiendo en mi corazón algo que me decía, levántate y yo decía, pero es que no, yo no puedo levantarme y era tan fuerte lo que sentía que decidí creerle y aunque no quería pararme, me atreví, me puse de pie, me levanté y le dije, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿ya me paré? levanta tus manos, ¿verdad qué? que levantes mis manos y yo estoy en este momento deprimido, no tengo fuerza, no tengo ánimo, levanta tus manos, te dije, y yo fui obediente y levanté mis manos, se lo voy a dramatizar, fue algo como, ¿ya? ¿y ahora qué? alábame y dame gracias, digo yo, pero hay que ver que tú eres Dios, en esta circunstancia que yo estoy, que levante mis manos y te dé gracias, no, por favor, no te burles así de mí, alábame y dame gracias, y siguió tan insistente que yo decidí, gracias a Dios, decidí seguir su voluntad y como era algo tan especial, yo decía, yo no me estoy inventando esto, Él me está diciendo que en medio de la dificultad, levante mis brazos, lo alabe y le dé gracias y así lo hice, levanté mis manos y comencé como sin ánimo, bendito y alabado sea, Señor y empecé a sentir un gozo, empecé a sentir una paz, una alegría y de repente, querido hermano, en solo 10 minutos de alabanza y adoración, Dios se había llevado una depresión de casi 6 meses y volví a experimentar gozo interior y volví a ver la vida con esperanza y con ilusión y no fue un acto de magia, fue su amor santificante y sanador que cuando entra a nuestra vida una, otra, otra y otra vez es capaz de transformarnos y devolvernos la alegría, la esperanza que nuestro corazón y que el mundo a veces nos roba, entonces, yo no sé si en tu vida en este momento tú pudieses estar pasando por un momento de desilusión, de desesperanza, por un momento en donde sientes que tu vida no va hacia ningún lugar, que estás estancado, por un momento en donde tú solamente estás viendo las cosas oscuras y grises, ábrete al amor santificante de Dios porque a través de su amor y de su Espíritu Santo Él te va a dar algo que compró a precio de sangre y que nada ni nadie te lo puede robar que es tu paz, tu alegría y tu gozo interior, reclama tu paz, tu alegría y tu gozo interior porque cuando estamos deprimidos no entendemos nada, cuando estamos deprimidos todo es un disparate, cuando estamos decaídos no somos capaces de ver las valiosas cosas y maravillas que tenemos y entonces llamo yo a mi amiga y le digo Paola y me dice Coquito yo te dije que ya yo no tenía nada que decirte y dije yo ahora soy yo el que te tiene que decir ahora soy yo el que te lo voy a decir y le conté el testimonio y Paola alabó conmigo y dio gracias y después me preguntó ¿y qué vas a hacer ahora hermano? yo le dije bueno ya yo estoy restablecido ya yo me siento fuerte ¿dónde fue que tú me dijiste que era el retiro? me dijo mira eso es ahí en el colegio La Salle ya comenzó porque era bien temprano son como las 11 yo le dije no no yo voy para allá porque tengo que ir a ser agradecido cuando yo entré al retiro vino el segundo milagro del día ¿qué me había dicho Dios anteriormente? que yo estaba en una cama deprimido levántate y me lo dijo tres veces levántate levántate querido hermano querido hermano cuando yo llegué al retiro los jóvenes habían dibujado un enorme letrero y y un mural en la pared que quedaba detrás de los predicadores era un joven acostado en una cama levantando deprimido su mano hacia el cielo y desde el cielo había una nube y salía una mano tratando de rescatar al joven y el retiro se llamaba en grande joven a ti te digo levántate bendito sea el nombre de Dios joven a ti te digo levántate no solamente Dios me lo había dicho anteriormente no solamente Dios me lo había pedido y yo me puse de pie le alabé le di gracias y recobré mi gozo sino que el retiro se llamaba como él me dijo a mí levántate solo cuando vives este tipo de cosas tu fe se vuelve sólida solo cuando vives este tipo de experiencia con Dios nadie te tiene que venir a contarle sus maravillas porque cuando las experimentas se va generando una relación íntima y especial con ese Dios que te ama profundamente solo cuando vives tus propias experiencias y le arrebatas a Dios tus propios milagros y eres capaz de experimentar ese amor sanador que te saca del abismo Dios adquiere un sentido especial para tu vida y tal como te dije si lo hizo conmigo lo puede hacer contigo quiero terminar este momento con una lectura de eso que te estoy diciendo esta lectura tú sabes donde Dios me la regaló un día que yo estaba en un momento de dificultad y decidí acudir a la palabra esta lectura no me la dio un predicador ni me la dieron en un curso no, no fue de esas lecturas que son para ti en un momento específico y ahí el Dios palabra me demostró que su palabra es viva y eficaz un día que yo necesitaba fuerza para creer abrí la Biblia y empecé a dejar que el Señor me hablara y justamente me llegó esta lectura que está tomada del primer libro de Macabeos 2.50 y dice así testamento y muerte de Matatía cuando la vida de Matatía se acercaba a su fin dijo a sus hijos ahora reina la insolencia y la reprobación es tiempo de ruina y violenta cólera ahora hijos míos mostrad vuestro celo por la ley dad vuestra vida por la alianza de vuestros antepasados recuerden las gestas que en tiempo realizaron nuestros antepasados y alcanzarán la misma gloria en moltar de estos nombres sepan que Abraham fue fiel en la prueba y se reputó por justicia José en tiempo de angustia observó la ley y vino a ser señor de Egipto finjas nuestros padres nuestro antepasado por su ardiente celo por la alianza formó un sacerdocio eterno Josué por cumplir su mandato llegó llegó a ser juez de Israel Caled por su testimonio en la asamblea obtuvo una herencia en tierra David por su piedad heredó un trono real para siempre Elías por su ardiente celo por la ley fue arrebatado al cielo Ananías Sasaría y Misael por haber tenido confianza se salvaron de las llamas Daniel por su rectitud escapó de las fauces de los leones advertí pues que de generación en generación todos los que esperan en el Señor jamás serán defraudados esto es palabra de Dios yo quisiera invitar aquí a mi hermano Josué porque el Señor ha sido claro a través de mi palabra y a través de su palabra que respalda esto que yo acabo de decir fíjate como nos cuenta en una lectura la historia de los grandes profetas y que nos dice que todo lo que pasó con ellos nos invita a usarlo y verlo como ejemplo porque todo lo que pasó con estos grandes hombres que nos han servido de ejemplo pueden pasar con cada uno de los que nos están mirando en el día de hoy sin importar las circunstancias lo que Dios nos invita es a ser fieles a confiar plenamente en Él y a seguir su voluntad y Él obrará las maravillas para las cuales te escogió fíjate que como Él no defraudó a ninguno de estos hombres estoy seguro que a ti tampoco nunca te defraudará amén amén y amén eso último digo amén porque me pareció una oración final gracias gracias Seudi por traernos este espacio gracias por traernos tu testimonio personal yo allá estaba bien conmovido por esa experiencia tan conmovedora que contaste de tu niñez cuando lloraban por alimentos me conmueve mucho ese tipo de necesidad y el Señor obra en ese tipo de situaciones gracias gracias de verdad por acompañarnos gracias por traernos estas palabras de tanto aliento este testimonio tan transformador no será la primera vez no será la última no será la última ni la primera y a ustedes amigos y amigos gracias por mantener su sintonía en este su programa La Red de Televida recuerden continuar con la programación de Televida el canal católico de la familia escríbanos por favor a la red televida arroba gmail.com y también me pueden seguir en mis redes personales arroba josue gómez que el Señor me los bendiga oren siempre por este canal y nos vemos en un próximo espacio hasta la próxima